Porque yo el Señor soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas No temas, yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia No temas, yo estoy contigo No desmayes pues yo soy tu Dios Porque yo el Señor soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas No temas, yo estoy contigo No temas, yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo que te esfuerzo con la diestra de mi justicia No temas, yo estoy contigo No desmayes Pues yo soy tu Dios No desmayes porque yo soy tu Dios Y te sustentaré Con la diestra de mi justicia Con la diestra de mi justicia No temas, yo estoy contigo No desmayes Pues yo soy tu Dios Pues yo soy tu Dios Y te sustentaré